Nos encontramos en las inmediaciones de la Plaza Sigarrera, donde al parecer un ciudadano está siendo detenido porque estaba vendiendo un vendedor. ¿Cuál es su nombre, señor? Eugenio Vadillo. Eugenio Vadillo está siendo detenido porque está aquí, como usted lo mira, está siendo detenido con todo y su mercancía por parte de la autoridad de la Plaza Sigarrera. ¿Mejora su nombre, por favor? ¿Quién es usted? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Para Despierta Nayarit. ¿Por qué lo está retirando? Porque está en áreas privadas. ¿Es un área privada? Sí, así es. ¿Lo combinaron de que se retirara el señor? Así es. ¿A que se pusiera un poquito afuera? No. ¿Usted sabe que ante la situación de la pandemia, cómo estamos en este momento nosotros sufriendo mucha gente que tiene que venir a ganarse la...? Permítame. A ver, sí, sí, bueno, le estoy diciendo. O sea, ¿sabe usted...? De la banqueta hacia acá es propiedad privada de Soriano. Ajá. Es propiedad privada de Soriano. ¿Y no le pudieron haber dicho al señor que se retirara? ¿No le pudieron haber dicho...? ¿Pregúntale? ¿Se tiene que llevar? ¿Tiene que ser retirado como delincuente? Antes de que me diga a mí, pregúntale al señor si vine o no vine días atrás. Mucho. Siempre he tenido uno problema. Sí, pues, pero bueno, vivimos en una situación difícil. De repente hay gente que prefiere mejor robar que ponerse a trabajar, a ganar su deuda decentemente. Me acompañan los señores y en lugar de decir, sí, me voy a retirar, se pone... ¿Sí te ven llamando la atención para que te quitaras de aquí? Hace como 20 días me dijo que me moviera y le dije, pues, el gerente de Coppel me dio permiso que me pusiera aquí. ¿El gerente de Coppel? Sí, dice, pues, no abulta mucho, dos cubetitas, dice... Sí, usted lo está quitando. A Coppel solo una rentura y hay para allá. Pues sí, pero entonces él está siendo objeto de una desinformación porque está diciendo al gerente de Coppel una cosa y usted viene y lo está tratando de quitar como gerente de cigarrera. No, 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 pero desde ese día se lo pedí, ¿cierto? Sí, pero yo le dije al gerente, o sea, desde que yo llegué aquí le dije... O sea, él tiene permiso, él no está haciendo las cosas mal porque a él le autorizaron de aquí de adentro que él podía estar aquí. Pero cuando dije yo con usted, señor, no le dije si Coppel lo está autorizando, que lo pongan de la puerta para adentro. Sí, pero usted me dice de la puerta para adentro, dice, ¿cómo se voy a meter ahí? O sea, él tiene permiso, el gerente de Coppel, en todo caso usted se hubiera puesto de acuerdo con el gerente de Coppel para ver qué podrían estar haciendo, pero no pueden estarlo llevando a la cárcel que después para que salga va a tener que pagar una multa y bueno, quizá, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro y una señora. ¿Cuatro hijos y una señora? ¿Y es tu única fuente de ingreso? Sí. Bueno, esas cosas solamente, señores, pasan en México, solamente pasan en nuestro querido estado donde hay gente con poca sensibilidad, que de la nada quita a alguien que humildemente se está, se está, vea usted, se está ganando el sustento diario solamente vendiendo cacahuates y demás. Pero bueno, este es nuestro querido México, por eso tenemos que despertar como Nayarit. Yo le dije, háblele para que se meta allá adentro. Señora, ¿para qué le afecte? Disculpe. ¿En qué le perjudica aquí? Yo creo que aquí hay un espacio libre, en gran medida es vía pública. Señor, que van fuera a la cuchara fuera libre también. Aquí hay gente, digo, vivió en una situación extraordinaria, vivió en una situación extraordinaria, señora. Sí, vivió en una situación extraordinaria, al menos de aquí a que termina la pandemia, que yo creo que no nos estorba, no nos estorba absolutamente a nadie. Le digo que haya permiso de vender dos mercados. No tengo problema, donde él quiera vender, evidentemente, sí, evidentemente sí, pero no es tampoco, o que vaya a la suya, señora, tampoco. O sea, no se puede tener tanta crudeza ni ser tan cruel como ustedes, como un ciudadano, ¿sí? Ahí está la señora que se acreditó como gerenta de Plaza Cigarrera, donde, bueno, está quitando a un pobre señor que, dice él, tiene permiso del gerente de Coppel para estar aquí en la puerta. Y, bueno, lamentablemente, pues hay gente que actúa más como capataz, sí que con sensibilidad para poder entender que en tiempos de pandemia tenemos esta situación donde la gente tiene que salir a ganarse la vida todos los días de manera decente. Lo van a llevar detenido porque es una petición de la señora, de la gerente de Plaza Cigarrera. Aquí está lo que dice la gente, ni violadores, ni ladrones, ni secuestradores, muchas veces andan impugnemente en la calle y la gente que humildemente se quiere ganar sus cosas, pues aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Lo van a meter? Ah, para que el... lo van a llevar... Lo van a llevar, lo van a llevar preso. Lo van a... ¿no quitó el cargo la señora? O sea, no les... ustedes no acudieron con el gerente para ver si el gerente de Coppel efectivamente había dado la orden. Entonces, sí, sí está entre dos órdenes. ¿Y la señora que ella tiene? Pues se identificó como gerente de... Sí, identificó como gerente de la Plaza Cigarrera. Así es, la gerente de la Plaza... Sí, la gerente estaba vendiendo aquí, en unas cubetitas, sin cacahuates. Si tiene cuatro hijos, es padre de familia. Sería importante... Sería importante preguntarle a las autoridades si lo van a llevar remitido a la cárcel pública o a la fiscalía. Vamos a preguntarle... Vamos a preguntarle a las autoridades. A ver, a ver si nos pueden... A ver qué nos pueden decir al respecto. Disculpe. Bueno, buenas tardes. ¿Quién está al frente del operativo este para... Para detener... A la persona? Disculpe, disculpe, este... Dice la gerente... Dice, argumenta el señor que se lo están llevando. Así inicia la mesa roja del día de hoy. Y miren nada más lo que sucede allá en Hermosillo, en Plaza Tabacalera, en donde se encuentra este copel. ¿Y qué le quitaba a esta gerente? Que el señor ande vendiendo sus platanitos. Si es la única forma que tiene de llevar el sustento a su familia. La verdad es que es el no entender la irresponsabilidad de lo que está haciendo esta señora. Quizás para ella sea poco que este hombre sea llevado a las autoridades y tenga que pagar 800, 1000, 1500 pesos para salir. Por pagar una multa después de haber sido detenido. A ella no le afecta nada y como le dice afortunadamente el reportero, señora, estamos en una situación muy difícil con esta pandemia. Y usted todavía quiere que se lleven a este señor mientras que no le quita nada. ¿Y los tarugos policías por qué lo detienen? ¿Por qué le hacen caso? ¿Por qué lo esposan? Seguramente le deben ahí en la cuenta a este copel. Han de estar bien metidos, por eso han de decir, vamos a hacer lo que quieran porque si no, nos cobran. Así es. Vamos a continuar con más en esta Mesa Roja, las noticias de Veracruz, México y el mundo. Vamos hasta este mercado en donde se captó a unas señoras peleando. ¡Vamos! 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 Tiene mucha razón Crisal Aparicio dice ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Por qué se lo llevan detenido? ¿Qué mujer sin corazón? Y además aquí esas señoras pues desde luego No guardan la sana distancia No llevan cubrebocas Y esta señora estuvo a punto de morir Porque muy fácilmente se hubiera desnocado Sí, la verdad es que es una señora pasada de peso Y después peleando de esta manera Y le decía a la otra que se viniera, que se viniera Y bueno, pues la otra dejó sus cosas, se le fue encima Y mira cómo terminó Lamentablemente el peso le ganó a esta señora Se fue de espaldas, no se pudo mantener Y bueno, pues así, así terminó Ay, qué cosas se ven en nuestros mercados Qué bueno que el mercado de Coza Rica está cerrado Para que no se den acá peleando Estas cosas Vamos a ver cómo en la ciudad de Puebla Se da a conocer este video Donde un ladrón toma como rehén a una mujer Pues este, un sujeto fue descubierto robando al interior De una vivienda y tomó a esta mujer Por rehén para evitar su detención A manos de la policía la tarde de lunes En la colonia Coatepec en Puebla Y bueno, pues hasta el momento se desconoce Si fueron detenidos Si fue detenido este hombre Porque al final del video va a ver usted En donde sale corriendo Y los policías ya se habían hecho para atrás Porque también le dispararon Pero él también les disparó Y bueno, eso le permitió Cuando se escondieron los policías municipales Le permitió salir corriendo Hasta el momento la autoridad no ha dado a conocer Si realmente se le escaparon Se les escapó O lo pudieron detener Debieron haber pedido apoyo Para que de esa forma Pudieran cubrir el área Con más elementos Y evitar que se diera a la fuga Porque esto que hizo Eso es grave Pues mira, ahí está armado Tiene a la mujer ahí tendida en el piso Los policías únicamente dispararon En una ocasión Y le dispararon al pie Al que tenía afuera Para no poner en riesgo La vida de la señora Que había detenido Y bueno, pues este Saben que no tienen tino Para que desperdicien La bala Mira, ahí se va Sí, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Porque los policías Están de este lado Exacto No hubo quien cubriera del otro Del lado de atrás Ah, sí Qué bueno Qué gacho, ah Qué falta de estrategia Qué exhibida para estos Policía poblana Policías Vamos a continuar Y este Vamos a ver Al delegado De la Secretaría De Relaciones Exteriores En Sonora Que armó un escándalo En una tienda No Y ya afirmó Aparte del señor Que es una estrategia Política Para afectarlo a él Y a Petra Santas Que es el aspirante A la gubernatura De Sonora Por Morena Así que bueno Pues esto es de las De la 4T En el video Vamos a ver Vamos a ver Es cierto que es Pura estrategia política Vamos a ver Si es cierto Que es montado esto Y bien Y la de los patrones Y la de los patrones En la baenza Ya Si Vamos a ver No ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? No 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 en general aquí ya no están auspiciando la gente se están dejando ir se están apoyando pásame a Sergio 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 era mi amor me cantó la no se puede ya lo están en mis años por favor ya se van ellos ya se van ellos ya se van a policía por favor ya se van a policía ya se van a policía si si buenas noches mi querido Sergio mira aquí tengo un pequeño pásame a Sergio que te lo voy a hacer público y dicen los muchachos que me están grabando mira una persona que graba es una pera te cállate te entra una persona que graba es una persona más que la agrada y que nadie y que nadie se va a hacer y jamás es una pera dicho eso el asunto es el siguiente a ver quién es el jefe de aquí de todos quién es el jefe quién es el jefe de aquí quién es no, 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 aquí hay un jefe, ¿quién es? Oye, pelón, ¿puedes? no, 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 espera, ¿quién es el jefe? bueno, pues este, el vaso que trae en la mano también se lo habrán montado, yo creo que Sí, bueno, este delegado federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Benjamín Hurtado, protagonizó este zafarrancho con policías municipales que recibieron el reporte de una persona en estado de ebriedad y el funcionario estaba acompañado de Petra Santas, aspirante a la gubernatura de Sonora por Morena y Benjamín Hurtado Aguirre, delegado de Relaciones Exteriores en Sonora, señaló que el parte policial que se redactó y el video que circula en redes donde aparece él y Petra Santas fue manipulado con fines políticos ya que ambos nunca anduvieron en estado de ebriedad ni estaban alterando el orden público ni amedrentando a los policías. Bueno, como quedamos, estos de Morena son peor porque dicen que no iban a hacer las cosas que hacían los demás y las están haciendo, pero seguramente habrá muchos borrachales que van a salir a defender pues porque andaba borracho. Y es que lo peor no es tanto que no lo iban a hacer, lo peor es que los demás, los del PRI, los del PAN, cuando los detectaban en un video, aceptaban, se escondían o hacían otra cosa, pero estos dicen que fue un complot, que les armaron y todavía salen a decir que van a demandar, que porque, así como el peje. Voy a demandar al vaso. Al vaso por borracho, por emborracharme. Cuando traigo lo que estoy ingiriendo. Sí, está cabrón. O sea, son de las tarugadas que hacen y más tarugos los que los defienden. Así es. ¿Verdad? Así es. Vamos a ver el siguiente video porque también... No, vamos a ver esto. Ah, bueno, vamos al coronavirus al día de hoy. 22 millones 358 mil 250 contagiados en el mundo. Ya 785 mil 320 fallecidos alrededor del mundo. Y México y la 4T, pues ya están, por supuesto, en el tercer lugar a nivel mundial. Y ya muy cerca con 53 mil y vamos a rebasar a Brasil en el segundo lugar. Yo creo que es una meta del presidente López Obrador llevar a México a ese... Sí, como dijo que ya se está acabando, quiere decir que no es cierto, es todo lo contrario. Sí, claro, no, esto son... ¿Qué? La Universidad John Hopkins... Así es. ...está inventando estos datos que le envía el gobierno mexicano. Para desprestigiar al presidente López Obrador. Pero se los envía el gobierno mexicano. Sí, por eso nada más le hace la cuenta. Híjole. Y miren, así va esta curva aplanada. Es la rayita amarilla que tiene Toño atrás. ¿Tienes atrás la rayita amarilla? Bueno, el día de hoy 537 mil 31 casos acumulados. Son datos que se dieron a conocer hace rato a las 7 de la noche. Lamentablemente 58 mil 481 defunciones en nuestro país. Y seguramente vamos a rebasar los 60 mil. Hoy es miércoles. No, pues ya para el viernes. No, el viernes. En el estado de Veracruz, 12 mil 795 casos negativos. 2 mil 319 casos sospechosos. 26 mil 78 casos confirmados. Y 3 mil 397 veracruzanos fallecidos. Estas cifras van a aumentar al rato a las 10 de la noche. Porque se van a actualizar las cifras. Y bueno, mira, el combate al coronavirus, pues así está. Hoy en la reunión que hubo de la Conago, pues ahí se ve muy claramente quién es y por qué está la situación de México. Como está, son los gobernadores, es la secretaria de gobernación. Y el medio, por supuesto, sin cubrebocas, López Obrador. Y ya de ahí, nada más otros dos. El gobernador de Hidalgo, que recientemente acaba de cursar y pudiera decir, no es de ninguna manera justificación. Pudiera decir, es que yo acabo de tener. A él ya le dio. A él ya le dio. ¿Y el de acá no identifico al del fondo, el que está detrás de la gobernadora de Sonora? ¿Tú que tienes buena vista? No, no, no. No. Ya tengo porno. ¿Tienes vista pornográfica? Porno. O sea, ¿cómo es eso? Espíritame. No veo. ¿No ves? No veo. Pues algo has de ver. Algo, pero no lo veo. Bueno, pues así está. Y por eso estamos como estamos, lamentablemente. Ahora sí, ya vamos a la nota de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nombró como director a Arturo Tapia Lugo. Ese personaje golpeó a una mujer en la estación del tren suburbano. Fue grabado y así quedó en este video. Trabajas aquí de dependiente, Reina. No vas a salir. Seguro tienes apenas la prepa. Claro. Y seguro estás viendo, eres una puta mejor postor, güey. Eso eres. La detallida, putita, mejor postor. Trabajas aquí de dependiente, Reina. No vas a salir. Seguro tienes apenas la prepa. Claro. Y seguro estás viendo, eres una puta mejor postor. Qué chulada de cabrón. Este, hace unos momentos, bueno, a ver, el nuevo director de difusión de la Dirección General de Comunicación Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Arturo Tapia Lugo, fue captado en este video al golpear a una mujer empleada de un establecimiento dentro de la estación Tlalnepantra del tren suburbano. Sánchez apunta que, sobre este hecho, se abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía del Estado de México, la cual no ha sido resuelta. Pero hace unos momentos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Twitter, ha dado a conocer que Arturo Tapia Lugo no va a ocupar el cargo. Pero chulada de cabrón que ya habían nombrado. Pero sí lo nombraron. Ya lo nombraron, está nombrado, que lo van a quitar, ese es otro, esa es otra cosa. Oye, pero ni modo que lo dejen ejerciendo esta violencia. No, y lo quitaron porque se difundió el video, porque si no, la señora lo deja. Y él, mucho menos iba a decir, fíjese que yo cometí un acto en contra de una mujer. Mejor que siga entregando sus volantes de morena, porque también hay otro video donde se está andando entregando volantes de morena. Y contra esto, contra esto, ¿qué defensa hay? Pues ninguna, pero algún chairo va a encontrar algo de que los anteriores eran peores y que los otros violaron y que Peña Nieto no encontró a la niña en el Estado de México y cosas así, ¿no? Claro. Ahora sí, vamos a ver el siguiente video donde el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, pues contesta, contesta el involucramiento que está teniendo respecto de los videos que se, del video que se difundió en donde unas personas están recibiendo tremendas pacas de dinero. Así es. En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Más cuando se trata de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado sólo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada. Por mi parte, no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia por varias razones. Primero, nadie puede comprar lo que ya tiene. No había necesidad de darme dinero para obtener un voto que ya se tenía por convicción personal. Nadie paga para que le peguen. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Híjole, pues como que no le agradó mucho a López Obrador la contestación que da, porque bueno, si yo hiciera así unas interpretaciones muy alegóricas y muy... Pues lo está... Pues le está pendejeando realmente, le está pendejeando realmente cómo le puede estar poniendo más atención a una persona que es un delincuente. Pero bueno, pues el presidente lo que necesita es este tipo de teatros para su campaña a las diputaciones, ¿no? Y le hubiera podido aumentar, le hubiera dicho, señor presidente, yo le invito a que pongamos más atención en la situación que está viviendo nuestro país con el coronavirus, con la crisis económica y con la crisis de seguridad. Pues ya nada más faltaba que le fuera a decir eso. Óyeme, porque de qué forma se van a quitar infundios, calumnias, sesgos, estando o ejerciendo, porque ni siquiera es él. Así es. Sino que, ¿quién era su secretario particular? El que sale en el video. Exacto, exacto. Bueno, pues este... Vamos a continuar con más. Y bueno, ex escolta de López Obrador, llega como jefa a una de las divisiones del SAT, pero se lleva a buena parte de su familia. Así es, desde que llegó al SAT como administradora, cinco amigos y familiares de Paloma Rachel Aguilar Correa han conseguido puestos administrativos en el Fisco, en el SAT. Paloma Rachel Aguilar Correa, actual administradora general de recursos y servicios, y quien fuera miembro de la ayudantía del presidente, colocó en el servicio de administración tributaria a sus amigos y familiares, de acuerdo con información del feriódico Reforma. En mayo de este año se dio a conocer que dos miembros de la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador consiguieron puestos administrativos en el SAT, sin contar con experiencia fiscal. Paloma Rachel Aguilar Correa y Javier Portugal Dorantes fueron promotores de Morena en las elecciones presidenciales del 2018. Así que bueno, pues la única experiencia que se requiere en la 4T, pues es haber entregado volantes, no importa que sea la nueva jefa del SAT. Pero tenía un vínculo muy cercano con el presidente. Sí. Era parte de su escolta. Exacto. Entonces le tiene confianza. Claro. Y hay fotos donde se ve que se besan y se quieren y se abrazan y todo. Ándale nada más. ¿Eh? Así que bueno, pues sí. Sí se llevan bien. La caricatura de hoy que tenemos es ¿cuál? Ah, vamos a ver qué tenemos de caricatura. Hoy no es Cuevada, hoy no es Pedrada, es de quien de Elio Floná, Nerilicón, Nerilicón, que nos comenta reacciones no deseadas. Y bueno, dentro de esas reacciones no deseadas, al mostrar los videos como lo hizo el día de ayer en la mañanera utilizando recursos públicos. Bueno, también las reacciones del público, pues fue que, pues como Bejarano, el Bejaranazo, igual que Bejarano, y las ligas, ya no me acordaba de Bejarano, otra vez Bejarano, y Bejarano, me recordó a Bejarano, y pues eso no le gustó al presidente. No, eso le ha molestado mucho, porque realmente, pues le recordaron a su propio secretario particular, al secretario particular que tenía López Obrador, cuando él era jefe de gobierno y andaba en campaña, bueno, pues René Bejarano es el que hacía las colectas, pero bueno, aguantó René Bejarano, ¿eh? Sí, por eso está ahorita el cuidado de los programas sociales, pues nada más, así, es que así se pagan los favores y así se pagan las, ¿cómo se llama? Pues el hecho de ser fiel, así es, así es, la lealtad, la lealtad así, así se paga, así es, vamos a ver, bueno, pues este, el nuevo PRI en Fosarica quiere despojar de un edificio a el Sindicato de Empleados Municipales. Así es, el renovado PRI de Fosarica busca a toda costa despojar a los empleados municipales del sindicato Eduardo Núñez Marín, que se niegan a pagar la renta que les fue solicitada, ya desde hace varios meses se solicitó a la dirigencia del PRI que firmaran un contrato de arrendamiento para que contribuyan con el pago de una renta, pero se ha negado a hacerlo y continúan ocupando las instalaciones sin erogar un solo peso a los propietarios y derivado de la negativa a los miembros del PRI les fue solicitado que abandonaran las instalaciones, pero esto cínicamente permanecen en el lugar, por lo que los propietarios colocaron una cadena con candado para evitar la entrada a su propiedad, la cual trató de ser violentada por José Francisco Perullero Cadena, expresidente del Comité Ejecutivo Local del PRI, y se ha logrado saber que los miembros del Partido Tricolor buscan despojar del inmueble a los empleados municipales, alegando que solo una parte del mismo está escriturado y que la otra solo cuentan con la posesión, pero en el mismo caso están cientos de inmuebles ubicados a la orilla de la laguna, entonces así es como lamentablemente está funcionando el PRI. ¿Cómo ves? ¿Cuántos años tienen en ese edificio? Tienen muchísimos años, me parece que antes de llegar ahí estuvieron en el entonces Cine Hidalgo, pero ya será, ¿qué será? Pues como 30 años, algo así, casi 30 años ahí en el, en la calle que viene a ser 6, 6 Oriente, Oriente ¿verdad? Así es. Híjole. Ojalá, ojalá, pues, paguen. Que paguen, porque lo primero es que los empleados municipales, ok, ocúpale pero paga. Así es, ayudan. Y si no, vete total, son como 3, 4 escritorios que tienen ahí metidos, unas cuantas sillas, vámonos. Vámonos ahorita, regresen. Para lo que sea. Para. 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 muchas bendiciones grandemente. Un saludo para los conductores de la Mesa Roja desde Orizaba, Veracruz, nos dice Tony Hernández. Saludos para la licenciada Suemi Alamilla, que está siguiendo esta transmisión. Julio Castillo está viendo esta transmisión. Cristal Aparicio nos dice, el coronavirus no se quiere ir, está entre nosotros, aquí en la colonia donde yo vivo, anda la muerte a ver, viendo a quién se lleva, dice Alexander Liam Alexia jajaja, no había necesidad de darme dinero, jajaja, lo traicionó su cerebro en relación con lo que dijo Pacho Domínguez, pues sí, no había necesidad de darle dinero, pues porque iba a votar en el sentido que lo hizo. Y aparte ya dijimos que eso es una payasada. Hola, linda noche, ¿qué pasa con Facebook? No me llegan las notificaciones de su programa o llegan cuando ya acabó. Qué raro, qué raro. Este, yo te sugeriría que nuevamente le des me gusta y te vayas a notificaciones nuevamente para que sigan llegando estas notificaciones. No sé si podamos poner las mañanitas porque son para una niña de siete años que ya mero se va a dormir. ¿Quién es? Es mi sobrina Andreita. Está cumpliendo siete años de edad. Muchas felicidades Andreita y ahorita en la pandemia se duermen los niños como a la una de la mañana, ¿no? No, pero quienes tienen disciplina y nasa, efectivamente, no hacen lo que quieren. Esas cosas. Tienen padres responsables, responsables, no como otros. Vamos, yo creo que ya es tiempo de ir a las policiacas de la mesa roja. Hoy vamos a iniciar con este video donde deriva con un ejecutado y un herido en una balacera que se suscitó en la colonia Petromex de Poza Rica, Veracruz. Al parecer de este municipio de Poza Rica, esta camioneta que usted observa es una camioneta Nissan, de la marca Nissan, color gris. No se alcanza a ver en las placas de qué estado son. Y ahí usted observa también los los vasos de unicel que están boca abajo, pues al parecer son ahí las balas percutidas que quedaron, los casquillos percutidos que quedaron tirados sobre esta calle. Aquí a simple vista, alcancemos a observar, son seis, son cinco, son cinco casquillos percutidos los que se alcanzan a ver. Esta camioneta pues también se observa pues dañada sobre el lado izquierdo, sobre el lado donde venía el conductor y las dos llantas del lado derecho y al parecer la delantera, del lado izquierdo perdón, y de la delantera del lado derecho están ponchadas. A ciencia cierta no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero se presume que fue, se trató de un ataque a balazos. Hasta el momento toda esta es información extraoficial. Saludos a todos los que nos sintonizan, los invitamos a compartir esta transmisión. Ya los elementos de la policía municipal y estatal están realizando las labores pertinentes. Estas son imágenes en vivos, aquí desde la calle Acopilco. Bienvenidos al podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Hoy iniciamos en Pozarrica, Veracruz. Ahí un ejecutado y un herido deja balacera en la colonia Petromex. Así es, un muerto y un herido fue el saldo de una balacera que se suscitó a las 4 de la tarde de este día sobre la calle Escapotzalco de la colonia Petromex, a un costado de la escuela primaria Benito Juárez, en esta ciudad. Los hechos ocurrieron cuando un hombre que conducía una camioneta tipo Toyota doble cabina color gris, fue rapagueado a tiros por hombres armados, quienes toda vez que lograron su objetivo se fugaron del lugar con rumbo desconocido, dejando a los ocupantes de la unidad malheridos. Paramédicos de Cruz Ámbar arribaron al sitio luego de que fueran solicitados, quienes confirmaron la muerte de uno de los ocupantes y se encargaron de trasladar a la otra persona del sexo masculino a un nosocomio. También iba gravemente lesionado, ensangrentado, debido a las varias heridas por proyectil de arma de fuego. Vamos hasta Tuxtepec, Oaxaca, porque ahí dejan dos cuerpos mutilados. Dos personas torturadas, mutiladas y con huellas de tortura, fueron localizadas a la madrugada de hoy en la ciudad de San Juan Bautista, Tuxtepec, en la región de La Cuenca, en Oaxaca. El hallazgo ocurrió a las 4 de la mañana con 15 minutos en la avenida Jesús Carranza, esquina con mutualismo del centro de ese lugar. Tenían además una cartulina color naranja con mensajes amenazantes y hasta el momento las víctimas no han sido identificadas y los cuerpos fueron levantados y llevados a la Vicefiscalía Regional de La Cuenca. Continuamos con más, pues fiscales atropellan a tránsito en Jalapa y se dan a la fuga. Así es, los hechos ocurrieron a la altura de Plaza Américas, bajo el Puente del Moño, cuando el conductor de un vehículo Chevy color gris atropelló a un motociclista de la Delegación de Tránsito del Estado en la carretera Jalapa-Veracruz. El elemento de tránsito fue auxiliado por paramédicos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública. El responsable fue detenido metros más adelante. Manejaba un carro, propiedad de la Fiscalía, que lo atropelló y se dio a la fuga. Lo detuvieron cuando pretendía meter este auto dentro de la Fiscalía General del Estado para esconderlo. Mientras tanto, en Minatitlán ejecutan a un taxista que se encontraba estacionado. La madrugada de hoy, del martes, perdón, fue asesinado a balazos el conductor del taxi número económico 1008 sobre la calle Jaime No, entre Leona Vicario y Francisco González Bocanegra de la colonia Insurgentes Norte de Minatitlán. La víctima fue identificada como Carlos Atíez Cisneros, de 36 años de edad, quien se encontraba al interior del vehículo. Al lugar arribaron elementos policíacos, los cuales comenzaron a cordonar el área a la espera de las autoridades correspondientes para el levantamiento y las diligencias y traslado del cadáver. Y continuando con más, mujer muere a bordo de un taxi en Poza Rica, Veracruz. Así es, trágico desenlace tuvo la vida de esta mujer que falleció cuando era llevada a un hospital para ser atendida por un dolor intenso. El deceso se dio la tarde del martes en la avenida 10 a la altura del fraccionamiento Palmas en el estacionamiento de la Escuela de Enfermería de Poza Rica. La unidad de alquiler era manejada por quien dijo ser su pareja sentimental. El ruletero informó que la mujer fallecida respondía al nombre de Carmela Lázaro Murrieta misma que en otra ocasión se había sentido mal por una úlcera que le había reventado por lo que creían que le había vuelto a ocurrir y la llevaban a revisión médica. Lamentablemente murió en el trayecto. Mientras tanto, cuatro heridos deja una balacera saliendo de Pacho Viejo. Cerca de las 4 de la tarde del martes, un grupo de sujetos dispararon contra un vehículo que transitaba en la carretera estatal que comunica a la localidad de La Laguna con Pacho Viejo en Coatepec, lo cual dejó cuatro personas lesionadas. Mientras que en el automóvil Nissan Platina quedaron heridos dos hombres y dos mujeres que no respondieron la agresión. Los reportes señalan que los dos hombres presentan heridas de gravedad a causa de las balas que penetraron sus cuerpos y las dos mujeres también están heridas, pero no tienen daños en órganos internos. Se presume que los viajantes habían estado en la comunidad de Pacho Viejo, donde se encuentra el Centro de Readaptación Social, porque uno de ellos obtuvo su libertad en ese día. Hasta aquí el podcast de Notimex PR, las policiacas de la Mesa Roja. Como todos los días y a esta hora vamos a informarnos de las condiciones meteorológicas que van a prevalecer durante las siguientes 24 horas. Y Toño, Toño está que arde en ganas de dárselas. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo va a estar el servicio, el Genevieve ocasionará lluvias intensas puntuales torrenciales en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Durango. A las 16 horas del centro, el huracán Genevieve de categoría 1 se localizó a 170 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, presentando desplazamiento hacia el noroeste y provocando también lluvias intensas en Sinaloa y Nayarit, también la onda tropical número 29 que está sobre el sur del territorio nacional, ocasionando lluvias puntuales intensas en Guerrero, así como fuertes en Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Y este para mañana, para el día de mañana el huracán Genevieve continuará desplazándose lentamente en las costas y la península de Baja California. También la onda tropical número 29 va a recorrer las costas occidente del territorio nacional, originando descargas eléctricas en Colima, Michoacán, Guerrero y también un segundo canal de baja presión sobre el sureste del país y la península de Yucatán. El pronóstico de lluvias para mañana 20 de agosto es de lluvias puntuales torrenciales de hasta 250 milímetros, que es muchísima agua en Baja California Sur. Vamos a estar pendientes que no haya inundaciones en esta zona y también lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes a puntuales en Sonora, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalo de chubascos con algunas lluvias puntuales en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y el pronóstico de temperaturas mínimas de menos 5 grados en Sierra de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla y temperaturas máximas de 45 a 50 grados en Baja California, Sonora y Chihuahua de 40 a 45 grados en Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán y de 35 a 40 grados centígrados en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo y el pronóstico de vientos con rachas de hasta 120 kilómetros por hora y oleaje de hasta 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur, así que bueno, pues dependiendo de sus actividades, pues guarde sus pronuncias. Oye, hoy sí diseñaron muy bien el mapa, porque el mapa, pues mira nada más, te digo que se parece como a una pintura de Vincent Van Gogh, Van Gogh, no de Bangkok, no de Bangkok, sí, está muy bonito, ¿cómo se llama? El sol o los soles, los soles, de verdad que sí, y con ese azul tan profundo, es azul ¿qué? ¿me estás viendo los ojos o qué? ¿A poco tienes ojos azules? No, nada más estoy de mamón. No, no, no tienes ojos azules. Me dejaron, fue tan enamorado. O son este... Ay, Dios mío, no, pues cuando uno quiere, está... Que salgan bien las poses, ¿no? Con la seriedad de vida. Con la seriedad. Bueno, pues este... Felicidades para Andreita, dice Cielo Centella, y Cristal Apadici, también feliz cumpleaños, que cumpla muchos más, pues ojalá que sí, gracias. Cielo Centella, dice, ya extrañaba mi sección favorita, que es la del clima. Eso. Muchos saludos. Úndale. Y pone aquí... Pone un corazón azul. Ah, ya ves. Pero tienes ojos azules. No, verde. Pues no, entonces, ¿qué estás ahí con tus cosas? Me recordó Alejandro, no sé por qué. ¿Te acuerdas de Alejandro? Ay, saludos a Alex. Mi amigo Alejandro, fuerte abrazo para Alejandro. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué se está quedando por ahí? Ya nada. Ya nada, ¿seguro? Creo que ya nada. Digo, porque luego... Quedan pendientes. Sí, ¿no? ¿Te quedan pendientes? No, nada, nada. ¿Ya no? Sí tengo ojos azules, dice Cielo Centella. Ah, mira nada más. Ya ves. No, pues tú que eres el de la sección favorita de Cielo Centella. Entonces, Cielo si tiene ojos color de cielo. Sí. Y no por las nubes. No. Bueno, gracias a todos ustedes por haber permanecido en esta transmisión de la Mesa Roja. Pero más agradecemos esa gentileza que tiene de compartirla con todos y cada uno de sus contactos de Facebook. El día de mañana estaremos nuevamente con usted a por ahí de las ocho y media de la noche. Hoy es miércoles. Entonces, es bueno estar recordando por lo menos en qué día estamos. Y también recuerde que ya el próximo lunes inicia el ciclo escolar. Las clases. Las clases que van a ser a distancia. Y bueno, usted va a permanecer con sus chiquillos fácilmente de aquí a diciembre, fíjate. Sí, claro. Claro. Fácil, fácil, fácil. Yo me imagino que algún maestro, alguna maestra le está dando falsas esperanzas. Pero no, váyase haciendo a la idea de que va a mandar a sus hijos, si bien nos va, en enero. Y bueno, se despide de ustedes Toño del Baño. Pues agradecerles que hayan estado con nosotros el día de hoy y recordarles como cada noche el teléfono del WhatsApp, el 782-117-0082. Cualquier información, video, fotografía, que quiera que demos a conocer a través de nuestras plataformas. Ahí nos lo puede hacer llegar. Y también, si quieres ser parte del grupo de noticias vía WhatsApp, nos manda un mensaje con la palabra alta y lo incluimos con mucho gusto. Y si tenemos algo importante, nos vamos a conectar en alguna transmisión en vivo. Si no, nos vamos a ver el día de mañana por este mismo medio, por Facebook Live en la Mesa Roja. Y más tarde también nos va a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de Notimex PR. Así que bueno, pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Ya nos despedimos y todos y tengo el montón de saludos que no di ahorita. Antonio Hernández Torres en Acayucan, Leticia Paz en Huatusco, Maximino Francisco en Poza Rica, Dash Sainz en Martínez de la Torre, también para Jessy Cruz allá en Acayucan, Alfredo Chagala Ramírez y Víctor Serrano en San Andrés, Tuxtra, Azucena Gómez en Zongolica, Martín A.G. en Guauchinango. Saludos para Pierre Guerrero que está siguiendo la transmisión. Saludos. Hanna González y Santi Jiménez en Poza Rica. En Tihuatlán, Pérez Aguilar Magui, Alma Cervantes en Cozoleacaque, en A. Galán de Cine en Inatitelán, Márquez Márquez en Jicotepec de Juárez, Puebla, José Herrera en Poza Rica y Miguel Cortés en Perote, Veracruz. Saludos, pero también a través de WhatsApp nos contestó. Toya Costa, saludos. Saludos Toy. Para mi doctora, la doctora Martita Cantú Patiño, gracias doctora que hoy me sometió a terapia, como siempre muy muy agradecido. Para el licenciado Pedro Luna, creo, también. Saludos, Pedro. Que está siguiendo la transmisión. Para el maestro David de la Cruz, allá en Papantra, Veracruz. La maestra Beatriz Sandoval. Para Alan García Zúñiga. ¿Te suena ese nombre? ¿Dónde anda el Alan, claro? Pues quién sabe. ¿Dónde anda? ¿Quién sabe dónde andará? Descansen, feliz noche, nos dice Cristal Aparicio. Gracias, Cristal. Gracias, Cristal. Un fuerte abrazo. Y al rato que vea los noticieros estelares de las cadenas nacionales de televisión, usted podrá decir. De esto ya me informaron en la mesa roja. ¡Gracias! 你 Gracias por ver el video.